En nuestra calidad y condición de ciudadanos de Colombia, para en esa calidad y de la mano de millones de colombianos, dar una batalla final contra la corrupción y la politiquería en Colombia. Muchas iniciativas de transparencia legislativa, de reducción del salario de los congresistas, anticorrupción. Hemos invertido largas horas tramitándolas en el Congreso. Una vez tras otras, en el Congreso las negaron, de una manera arrogante, displicente, de espaldas y contrario al querer de la ciudadanía. Por eso, hemos decidido salir del Congreso e ir a las calles y a las casas de los ciudadanos. Ellos sí quieren derrotar la corrupción. Ellos padecen la corrupción y, por lo tanto, están comprometidos con derrotarla. Hoy, en nuestra condición de ciudadanos, radicamos la solicitud para realizar una consulta popular anticorrupción. Consulta mediante la cual, en los próximos seis meses, recogeremos cinco millones de firmas para pedirle a la registraduría que convoque una consulta popular para que, con su voto, los ciudadanos decidan sobre siete temas fundamentales para derrotar la corrupción política y la corrupción de contratistas en Colombia, que es hoy una pandemia. El primer tema. Vamos a limitar a máximo tres periodos la permanencia de cualquier político en cualquier corporación pública. Máximo tres periodos. No más herlains, no más gente atornillada al poder de por vida, impidiendo la renovación de sus partidos y la renovación de las corporaciones públicas. Máximo tres periodos por corporación. La segunda. El que se quiera hacer elegir mediante voto popular desde el edil de la más pequeña comunidad hasta el presidente de la República, tendrán que hacer públicos y darle a conocer a la ciudadanía su declaración de bienes, de patrimonio, de rentas, de pago de impuestos y de conflictos de interés. Los ciudadanos tenemos que saber cada electo, a cualquier consejo, a cualquier alcaldía, a cualquier gobernación, al Congreso o a la Presidencia de la República, tenemos que saber esos electos con qué entran y con qué salen para poderlos sancionar en caso de que haya corrupción. Esto será un requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Cuarto. Perdón, tercero. Vamos a obligar a todos los servidores públicos, pero muy en particular a los congresistas que aprovecharon la Ley de Participación Ciudadana para eximirse ellos de la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía, los vamos a obligar a rendirles cuentas anualmente a los ciudadanos de manera pública y detallada. De esta consulta en adelante, cualquier congresista de Colombia tendrá que decirle de manera por lo menos anual y detallada a los colombianos y a sus electores qué hicieron, qué propusieron, qué votaron, cómo asistieron, a qué fueron a un ministerio, qué gestión política hicieron y para qué. Cuarto. En todas las corporaciones públicas de Colombia donde se tramita y aprueba el presupuesto público de los colombianos, consejos, asambleas en el Congreso, alcaldías, gobernaciones y la presidencia. En adelante de esta consulta, el presupuesto de inversión de libre destinación de alcaldías, gobiernos y gobierno nacional se tendrá que desglosar y priorizar en audiencias públicas decisorias donde participará la ciudadanía. Los electos tendrán que participar en esas audiencias públicas en igualdad de condiciones y debatir y priorizar junto con los ciudadanos cómo se desglosa y ejecuta el presupuesto. También habrá vigilancia ciudadana a la ejecución y a la contratación. Y estas audiencias públicas de desglosa y priorización y de vigilancia a la contratación y ejecución serán públicas y obligatorias en todos los municipios de Colombia, en todas las gobernaciones de Colombia y para el Congreso y la Presidencia de la República. Quinto. Si una vez contratado alguna persona natural o empresa nacional o extranjera incurre en delitos contra la administración pública o en casos de corrupción, los condenados por esos delitos no tendrán ningún régimen carcelario especial, ningún tipo de beneficio, ni CESPO, ni su casa, ni un club, ni el club de la policía van a ir a la picota, a las celdas con los demás ladrones que también le roban a Colombia. ningún beneficio carcelario tendrán los sancionados y condenados por corrupción. Sexto. Tendrá de esta consulta en adelante el Estado colombiano la facultad de cancelar unilateralmente y sin lugar a indemnización alguna los contratos de las empresas sancionadas o involucradas en delitos de corrupción y delitos contra la administración pública. Es una vergüenza que en este momento, por ejemplo, en el caso Odebrecht, unos corruptos confesos todavía tengan contratos con el Estado y no solamente tengan contratos con el Estado, sino que además estén demandando al Estado, es decir, a los ciudadanos para que les paguemos por supuestos incumplimientos. Obvio que no pueden cumplir los contratos de los que se roban plata para pagar coimas. Se va a acabar eso. De esta consulta en adelante, cada vez que alguien sea sancionado por delitos contra la administración pública o corrupción, el Estado tendrá la facultad directa de manera unilateral y sin lugar a indemnización de cancelar todos los contratos, todos los contratos que tenga esa entidad sancionada con el Estado, con cualquier organismo del Estado. Y por último, séptimo, una iniciativa nuestra que agradezco que muchos ciudadanos hayan retomado y apoyado. Vamos a reducir de 40 salarios a 25 salarios mínimos el salario de los congresistas y de todos los altos funcionarios del Estado. Vamos a poner a Colombia en el promedio latinoamericano que está entre 20 y 25 salarios mínimos. Vamos a poner a los congresistas en el promedio salarial que tienen, por ejemplo, los ministros. No hay ninguna justificación distinta a que se aprovechen de su influencia política para que los congresistas ganen más que los funcionarios del Estado que también tienen altas responsabilidades. Vamos a fijar una política salarial de altos funcionarios del Estado. Máximo 25 salarios mínimos se ganará cualquier alto funcionario del Estado. con estas siete normas para las cuales invitamos a los ciudadanos a que nos acompañen con su firma y con su voto. Los poderosos, las personas más pudientes y de ingresos más altos tendrán poder en su chequera, tendrán poder en la vida política, pero en las urnas son sólo un voto. Y en las urnas los ciudadanos comunes y corrientes, los que padecemos la corrupción, los que estamos hastiados de la corrupción, somos mayoría. Y le vamos a demostrar a la clase política, a los contratistas corruptos, a todos los que abusan del poder, que somos mayoría.